¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. En este vídeo actualizado, que suelo hacer de vez en cuando, os voy a enseñar todas las transformaciones, en este caso, que podéis añadir al Saiyan, ¿vale? No voy a contar la transformación del Terricola, que es una, la del Meijin, Buu, que es otra, y la del Golden Freezer, que es otra, y la del Namekusein, que es otra, que te haces gigante. Aquí vamos a ver las transformaciones del Saiyan, porque ya sabéis que, desde las actualizaciones gratuitas y un montón de cosas que han lanzado, pues bueno, pues, ahora hay un montón de transformaciones oficiales, sin necesidad de instalar mod. Esto es oficial, esto es lo que te puedes encontrar en Dragon Ball Xenoverse 2, si tienes todos los DLCs, ¿vale? Todas estas transformaciones que os vamos a enseñar en este vídeo. Así que chicos, mi nombre es Marc, bienvenidos al canal, preparad el montón de like, suscribiros, activad la campanita, porque esto empieza, y bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2. Bien chicos, pues nos vamos a ir a hacer una misión para enseñaros mi transformación preferida, que es la del Ultra Instinto, pero os voy a marcar todas las transformaciones que hay hasta la fecha actualizadas. Si hay alguna actualización más, o algún DLC con alguna transformación más, pues, lógicamente, os lo voy a enseñar. Pero para que no os perdáis, para que no digáis, ostras, ¿esta transformación es un mod o no? Pues os voy a enseñar lo siguiente. Muchos estáis pidiendo la transformación, lógicamente, del Super Saiyan 4, algo que yo no sé si va a llegar a Dragon Ball Xenoverse 2, porque de momento han anunciado Dragon Ball Daima, que es parecido a GT, pero no creo que vaya a haber un Super Saiyan 4 de momento, ¿vale? Vamos a seleccionar las misiones que hay especiales, prepárate para el ataque Saiyan, por ejemplo, ¿vale? Vamos a enseñaros las transformaciones, para eso os tendréis que ir a, como estáis viendo, personalizar, os vais a ir a habilidades, ¿vale? Que, por cierto, aquí teníais una paleta de habilidades. Esto no sé cómo lo hacen, ¿vale? Pero hay una paleta de habilidades. Yo tengo esta, ¿vale? Transformaciones, os vais a la habilidad despertada. Las transformaciones que tenéis hasta ahora oficiales es el Super Saiyan, que se consigue con Vegeta en Capsule Corporation. Aquí añadieron el Super Saiyan 3, que es bastante interesante, porque ya que en el Xenoverse 1 no estaba, aquí, pues bueno, pues tenéis el Super Saiyan 3 y demás. Todo esto en Twitter, que es importante que me sigáis porque digo algunos tips de Dragon Ball Xenoverse, ¿vale? Lo tenéis en la descripción, Twitter e Instagram. Todo esto lo voy a subir a Twitter, ¿vale? Resumido, ¿vale? Después de este vídeo lo voy a subir todas las transformaciones oficiales, ¿vale? Para que lo veáis y para que lo tengáis en cuenta a modo de información. Tenemos el Super Saiyan, tenemos el Kaioken, que más que una transformación es un estado, pero bueno, se puede también conseguir en una misión secundaria. Muchas de estas cosas no las recuerdo, ¿vale? Tenéis el potencial desatado, que el potencial desatado se conseguía al hacer todas las misiones de instructor en Z que nos enviaba el anciano Kaioken, ¿vale? Que está en la escuela. El Super Vegeta, que es hablando con Vegeta también, que tenemos hasta el Super Vegeta 2. Y aquí ya a partir de DLCs añadieron el Super Saiyan Blue, ¿vale? Añadieron el Super Saiyan Blue. Luego el Super Saiyan del futuro, al completar la historia del futuro de Trunks y Gohan, ¿vale? El Super Saiyan Blue Evolution, que también formaba parte de un DLC, que es el Blue Evolution, ¿vale? El Super Saiyan Dios, que es el rojo, que lo añadieron también a través de un DLC. El modo Bestia, que lo añadieron también a través de un DLC. Además, tenéis combinaciones bastante interesantes. Y el Ultra Instinto es la última transformación que han añadido que la gente, pues dice que no le ha gustado el tema del Ultra Instinto y demás, que podrían haber sacado algo diferente, ¿no? Nosotros en este vídeo vamos a probar el Ultra Instinto porque para mí es lo que más me gusta, pero estas son las transformaciones oficiales que hay hasta la fecha, que hay hasta ahora en Dragon Ball Xenoverse 2. Todo lo que encontréis fuera de esto, o son mods, o no son reales, o no sirven, ¿vale? Además, me voy a quitar, bueno, me voy a poner el plano en el otro lado para que veáis. A la derecha pone Habilidad App usada por... Eso significa que se puede utilizar con todas estas razas, o sea, con todas. El modo Bestia también, el Super Saiyan Blue solo con el Saiyan, de hecho un masculino. El Super Saiyan Blue Voluteo masculino y femenino, Super Saiyan del futuro masculino y femenino, Super Saiyan Blue masculino y femenino, Super Vegeta masculino y femenino, el potencial desatado con todas las demás razas, el Kaioken con todas las demás razas y el Super Saiyan con el Saiyan, ¿vale? Tenéis las... digásemos los tips, ¿vale? ¿Qué os parece si hacemos una misión y le damos caña para ver más o menos cómo funciona el Ultra Instinto por poner un ejemplo en este vídeo? Bien, nos vamos a ir a esta misión que además tiene el icono, lo vais a ver aquí, tiene el icono a la izquierda de la misión de que potencia los puntos del Festival de los Universos, con lo cual nos vamos a ir para allá. Se necesitan 10 medidas TP cada vez que empieces... bueno, pierdes 10 medidas TP cada vez que empieces una misión en nivel fácil. Las podéis hacer en fácil porque, aunque sean fácil, igualmente nos van a dar cositas, ¿vale? Yo en esta ocasión me voy a llevar a Zamas, ¿vale? Me voy a llevar a Zamas porque estoy subiendo la camaradería y a Dabra, ¿vale? Me voy a llevar a Zamas, que podría llevarme este Zamas, me voy a llevar este, ¿vale? Y me voy a llevar a Dabra porque con Dabra estoy subiendo también la camaradería y además podemos conseguir camisetas y cositas, que por cierto, Dabra ahora mismo no lo veo, no sé dónde está. Aquí. Es que se me va, se me va, se me va. No sé ni lo que he dicho. Vale, pero estas son las transformaciones que vais a ver actualizado 2023 de Dragon Ball Xenoverse 2. Todo lo que os he enseñado aquí es oficial. Todo lo demás puede ser un mod. Si veis el Super Saiyan Rose, si veis cosas raras que no están donde os he enseñado ahora, no es una transformación oficial del juego, ¿vale? Para que la gente, pues lógicamente, no os engañe. Están bastante bien estos vídeos, ¿eh? Para que la gente no os engañe de más. Están muy, pero que muy bien. Trabajados, currados. Vamos al producido gigantesco a Raditz. Que de hecho no le he dado. De hecho no le he dado. Vamos con la camiseta de Goku, ¿eh? Del festival. Yo me he puesto la camiseta de Goku y desde entonces no me pongo otra cosa. Pero bueno, voy con Dabra, voy con Zamas, voy a subir camaraderías, que a mí me interesa subir las camaraderías. Me interesa también dar al enemigo, que veo que no le estoy dando a Raditz. Vale. Vienen los androides. Se le doy a alguien genial, ¿eh? Claro, esto no es ir con Goku ni con los ultra instintos ni nada de eso. Con lo cual... Vale. Vale. Perfecto, uno menos. Y vamos al androide. Tal vez si me pongo el ultra instinto mejor, ¿no? ¿Qué opináis? Si me pongo el ultra instinto y veis la transformación mejor, ¿no? Que para eso hemos venido a este vídeo. Ahí está. Si durante la transformación te pegan... Si durante la transformación te pegan... Vale, esto es interesante. Que sepáis que bloquea, ¿vale? Que el personaje bloquea. Y hace como un esquive del ultra instinto bastante... Bastante interesante. Vale, no me digáis que no podéis con Goten. Porque Goten... Es súper fácil. Goten es súper fácil. Vale, Goten fuera. Vale, nuevos enemigos. Esta misión en realidad se hace bastante fácil. Vale, me has quitado... Me has quitado la... Probabilidad. Vale, guau. Mira, me han cambiado el target. No pasa nada. Vale. No estaba tan fácil esta misión. Fuera. Vale, me has quitado la resistencia. Bastante bien. Vale, perfecto. Voy a bajar abajo. A recargar el kilo máximo posible. Vale, Golden Freezer y Golden Cooler. Estas misiones son bastante fáciles, la verdad. Pero bueno, así ganáis un poquito de... Bueno, habéis visto la transformación del ultra instinto. La voy a volver a añadir. Si me pega. ¿Veis? Que viene genial para el vídeo, para que lo veáis. Tiene una transformación diferente. Está Golden Freezer contra mí, ¿eh? Se ve que la ha tomado conmigo. No pasa nada, Freezer. Si la has tomado conmigo, no pasa nada, compañero. Perfecto. Perfecto. ¡Mongua en Jino Camone! Vale. Y falta Metal Cooler, que desde aquí no creo que lleguemos. Lo que os he dicho, desde aquí no vamos a llegar. Pero bueno, recargamos el kilo otra vez. Estamos con un ultra instinto, que es una habilidad bastante... Bastante... Bastante buena. A mí me gusta mucho. A mí me gusta mucho el ultra instinto. Además, se ha añadido recientemente. Vale. Fuera. Fuera. Vale. Ganamos... Puntos, que son 220. Llegamos a 5000, que no está mal. 5000. Yo no he hecho muchos puntos. La verdad es que me he quedado ahí. Y estas son las transformaciones. Ese es el vídeo que aconsejo de transformaciones de Dragon Ball Xenoverse 2. Por favor, hacedme caso. Nada más de lo que veáis en este vídeo va a ser oficial. Estas son las únicas transformaciones oficiales, ¿vale? Estas son las únicas transformaciones oficiales, gente. No hay otra transformación oficial. Son estas, ¿vale? Hacedme caso, por favor. Que la gente, en este sentido, engaña bastante. Canal secundario abajo en la descripción. Estamos jugando al Spider-Man 2. Además, lo estamos pasando muy bien. Instant Gaming para juegos muy baratos. Los podéis comprar cualquier juego abajo a través del link que tenéis de afiliado. Y, chicos, gracias por estar aquí y por acompañarme en esta aventura. Espero que nos veamos en un nuevo vídeo. Si es así, nos vemos en un nuevo vídeo. Y hasta la próxima, chicos. ¡Chao, chao! ¿Todavía no nos sigues en el canal secundario? Pues es tu oportunidad, compañero. Porque vas a disfrutar de un canal con un montón de variedad en videojuegos. God of War, The Witcher, Hogwarts Legacy, Harry Potter, FIFA, de todo. Todos los videojuegos del mundo gaming, o casi todos, los vamos a probar en el canal secundario. Si todavía no te has suscrito, tienes el enlace en la descripción. Corre y suscríbete para crear la segunda comunidad Saiyan. ¡Suscríbete al canal!